Se da la partida de la primera del programa. Rey Alejandro por dentro y arráncate por el medio, buscan la punta. Cerca se ubica Acholado, abierto lo hace King Francis. En el grupo Hendrix, ha recorrido los primeros 300 metros, ha dominado Acholado. Acholado con ligera ventaja, en el segundo lugar ha quedado Rey Alejandro. En el tercer puesto, muy cerca, ganando terreno por el lado de afuera, se aprecia King Francis. Ingresaron a los últimos 400 metros, Acholado con ligera ventaja, en el segundo lugar Rey Alejandro. En el tercer puesto, por dentro, Nito y cuarto lo hace por fuera King Francis. Último 250, Acholado con ligera ventaja, segundo Rey Alejandro, tercero Nito, cuarto King Francis. Último 150, Acholado, Rey Alejandro que se mete por el medio. Faltan 50, Rey Alejandro dominó, Rey Alejandro primero, llega a la meta, segundo Nito. Tercero en el propio disco de la Tor, luego Acholado, más a King Francis. A continuación, Native Prince, gana la primera carrera del programa. El número uno Rey Alejandro, con Edwin Talaverano.